Continuando nuestra visita al Atbus 2022 en San Pablo, uno de los stands sin duda más importantes y con muchas novedades fue el de Marco Polo. Para eso estuvimos hablando con André Armaganillán que es el director de operaciones internacionales y ventas globales en Marco Polo, un viejo conocido nuestro y gran amigo que nos contaba lo siguiente. Estaba presentando nuestra generación nueva de buses, la generación 8, lanzada por un año, mucha innovación, mucha tecnología, mucho desarrollo visando la mejora de la experiencia del pasajero, el mantenimiento por parte del operador. Y estamos lanzando también nuestra línea nueva de buses Atac y nuestro bus eléctrico, que es una solución propia de Marco Polo, no solo la carrocería, pero la parte de abajo también. Ahí estamos enfocados principalmente del mercado brasileño. Vemos que en Argentina también hay una oportunidad de venta, pero es un producto con un posicionamiento ya de bastante éxito en Brasil. Podemos decir que más de 60, 70% de las ventas que hacemos de microónibus son de la marca Volari y el Atac está enfocado en un seguimiento más de batalla, decimos así. Un producto más robusto, más resistente y con un enfoque mayor en un seguimiento competitivo. Muy buena recepción, ya vendimos el G8 hace un año, ya vendimos entre Brasil, exportación más de mil buses, estamos cerrando buenos negocios ahora aquí en la feria del Latch Bus y es un producto que ha tenido más, un éxito interesante para nosotros porque, como ustedes saben, mantuvimos la línea G7, pero hay un crecimiento de la venta del G8. O sea, mismos clientes que compraban regularmente G7 están cambiando de forma importante, acelerada para compras de G8. O sea, una sorpresa muy positiva, un crecimiento bastante acelerado, no solo en Brasil como afuera. Les puedo comentar un poquito de los mercados de afuera. Ya vendimos este bus en Argentina, estamos vendiendo también en México, en Perú, en Bolivia, en América Central. O sea, hay una demanda importante de buses. Ya tenemos ahí más de 150 buses vendidos, mismo en mercados que aún no hicimos lanzamiento. Paraguay, Uruguay, Chile, también con importantes ventas del G8. Sí, la estrategia de mantener el G7 es entendiendo el momento de nuestros operadores, nuestros clientes, que tuvieron dos años difíciles. El plan era mantenemos el G7 a un precio un poco más competitivo, entendiendo ese momento de recuperación de ingresos por parte de los operadores. Pero la gran verdad es que el mercado está repuntando de una forma acelerada, principalmente el segmento de doble piso. Y el G8, hoy por hoy, es más de 80% de nuestras ventas comparado con el G7. Es una tendencia muy positiva de crecimiento del eléctrico en toda Latinoamérica. Empezó muy fuerte en Chile, en Colombia. Ahora se ve un movimiento positivo en varios mercados. Se ve un movimiento creciente en Brasil, un movimiento creciente en México. Proyecto que estamos desarrollando ahí ya más de dos años. La verdad es que, más o menos contándoles un poquito la historia, hace casi cuatro años salimos a entender la estrategia de nuestros parceros, principalmente europeos, los tradicionales de diésel. Y vimos que la demanda iba a venir antes de una oferta de nuestros parceros. Entonces, como estrategia, desarrollamos una solución propia. Lo que no significa que vamos a seguir, sí, vendiendo la solución propia con el chasis europeo, pero también una solución propia, completamente hecha por Marco Polo, por la industria nacional. Sí, hay un movimiento muy fuerte ahí de las ciudades, una discusión muy grande. Obvio que es un segmento nuevo. La venta del bus eléctrico tiene todo el ecosistema. ¿Quién financia un producto obviamente de un precio más elevado? ¿Quién va a ser el proveedor de energía? O sea, el sistema de carga. Hay toda una infraestructura que tiene que ser desarrollada. Entonces, tenemos que ir con una solución completa al mercado. Marco Polo no solo está haciendo el desarrollo del producto y probándolo. La idea es que tengamos hasta el fin del año ya 30 de esos buses desarrollados, producidos por la empresa. Pero también estamos discutiendo con las alcaldías, con las ciudades, estamos discutiendo el modelo de operación en cada región. Un año ya de recuperación, un año ya mejor que el año de 2021. Seguramente vamos a crecer. Estamos vendiendo productos de un mix mejor. Estamos creciendo exportaciones. Entonces, sí, sin duda, el año de 2022 ha sido un año mejor que el 2021. donde aprovechamos todos estos desarrollos hechos en los últimos dos años de pandemia para presentar al mercado y sí, teniendo un resultado positivo y de crecimiento. Marco Polo Argentina, estamos trabajando muy fuerte para crecer nuestra producción, no solo de urbano como larga distancia. Pusimos un equipo de primera línea de Marco Polo Brasil para ayudar en este rampa de crecimiento de la operación. Y estamos seguros que hasta el fin del año vamos a llegar a los números que planeamos llegar y tener una buena rentabilidad en los próximos años. Y además de eso, un producto alineado con las expectativas de nuestros clientes de Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!